We will, we will rock you We will, we will rock you ¿Qué tal amigos insuperables? Les saludamos desde la ciudad process de Totonicapán De Digital Studio de Miguel Ángel Zul Y su marima orquesta Lugar en donde desde hace algunos años venimos trabajando nuestras distintas producciones musicales Y pues ya estas semanas trabajando arduamente para presentarles algo nuevo a ustedes temas de verano Y hoy pues queremos presentarles lo más reciente que hemos venido trabajando Con el aporte de cada uno de los compañeros que integran Miguel Ángel Zul y su marima orquesta Desde percusión, trompetas, saxofón, marimbas, bajo Todos bajo la dirección de Juan Cristóbal Zul en los arreglos para todos ustedes ¡Suscríbete al canal! 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 Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party Como te llamas baby, desde que te vi supe que eras fan Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, mueve tu pum pum girl Es una asesina cuando baila quiere que todo el mundo la vea, I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, I like you pum pum girl Tiene adrenalina, mide la vitamina, hazme lo que sea, I like you pum pum girl A mi que estás solita, acompáñame, la noche de nosotros tú lo sabes Que ganas me dan, 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 de escucharte mami, se rampan, pan, yes Esa es criminal, como lo mueve su delito, tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Quieres criminality, pero te doy fatality, vivete la película brotando en mi gravity Yo te pongo las reglas, tienes que obedecer Gracias amigos por estar siempre al pendiente de nuestras redes sociales Gracias por su like, gracias por compartir nuestra música Gracias por hacer de cada proyecto musical un éxito Recuerde que lo más reciente estará próximamente disponible en distintas plataformas digitales Como siempre lo hemos compartido completamente gratis Porque siempre seguimos siendo los ¡Insuperables! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!